El Cañón de Fernández es uno de los principales pulmones de la comarca lagunera. Con 17.000 hectáreas, de los cuales solo el 9% corresponden a la humedal, esta zona alberga al menos 800 especies de flora y 27 tipos de peces. Gladys Aguirre Balza, integrante de Prodefensa del NASAS, explicó que recientemente se subieron unas fotos en redes sociales mostrando esta reserva natural protegida llena de basura. Señaló que uno de los problemas más significativos para preservar el cañón es el turismo desorganizado. Mucha gente empezó a comprar los Razer y se agudizó. No solamente es porque sí hay pérdida de biodiversidad, porque hemos encontrado muchas tortugas que las han aplastado, pero también es porque son los que erosionan el camino, el ruido, el polvo, ocasionan muchos problemas. La integrante de Prodefensa del NASAS señaló que, si se piensa visitar el cañón, es importante verlo como si fuera una casa ajena. Es decir, no llevarse especies de fauna o flora, evitar prender fogatas, no traer objetos extraños al ecosistema, como dejar basura u olvidar utensilios y no llevar razers o motonetas para evitar más estragos. Ahí es en donde tenemos esos árboles tan grandes, pastos, que además tienen la capacidad de limpiar hasta de metales pesados y de arsénico el agua. Es la parte donde esa tierra funciona como esponja y entonces te recarga el acuífero durante todo el año. A pesar de que el cañón es una zona protegida, aún falta mucha investigación para conocer más sobre las maravillas que Estúmedal ofrece a sus pobladores. También falta más atención por parte de las autoridades para tomar medidas pertinentes en contra de quienes dañen este lugar. Vianey Carrera, Meganoticias.